Gente Te ha confundido Con todo este amor Te pido Siente Lo que somos Tú y yo Te ha robado La alegría Que había en tu corazón Ha quitado De mi vida Tus caricias Y la fuerza De este amor En verdad Es tu enemiga Esté escondida En tu dolor No hagas caso A lo que diga Solo escucha Al corazón A tu corazón A tu corazón No hagas caso A tu corazón En tu corazón A tu corazón A tu corazón Gracias por ver el video.